Peñeo desde Miami, están midiendo pa' los underground Cate la yes, ven pa' el de mami, DJ Young, vamos a matarlo Es pa' los envidiosos, es pa' los hipócritas Pa' todos esos dos caras, que sueñan que me pueden tumbar Es pa' los envidiosos, es pa' los hipócritas Pa' todos esos dos caras, que sueñan que me pueden tumbar Y tú ojalá que sé que entró el nuevo gobierno por mí El que me pide que se queme en el infierno Soy un demente, estoy aborrecido Sigue jodiendo que se ve que no hay sentido Y pa' todo un acá, rompiéndote los huesos Que me lleve el cigarrillo que me ha muerto preso Así soy yo que bregué con eso Vamos a matarnos, tengo parte o peso Pa' ativar a los pilares en el caserío Si te metes va a salir prendido Así yo soy, así es que yo vivo Vamos a matarnos, jodillos, jodillos Yes, yo, es hora de enterrarlo en vivo Barralos por el piso, con un diferente estilo Yes, yo, es hora de que todos seman De que muchos se aparentan, pero nada más son flecas Yes, yo, es hora de enterrarlos en vivo Barralos por el piso, con un diferente estilo Yes, yo, es hora de que todos seman De que muchos se aparentan, pero nada más son flecas Ya estoy cansado de que me pasen por lao Demasiado de guillado, tú estás equivocado Como si tuvieses a suscripto por el bicho jacao, cariperao Tú no eres más que un bobo friao Quieres consejo, no confíes en tu jeba porque es un escorbeo No trates de pensar porque no tienes cerebro No te metas a cantar porque pa' eso aquí está Ñejo A tu pendejo Yeah, yo, es hora de enterrarlos vivos Barrenlos por el piso con un diferente estilo Yeah, yo, es hora de que todos sepan De que muchos se aparentan pero nada más sufren Yeah, yo, es hora de enterrarlos vivos Barrenlos por el piso con un diferente estilo Yeah, yo, es hora de que todos sepan De que muchos se aparentan pero nada más sufren Es pa' los envidiosos Es pa' los hipócritas Pa' todos esos dos caras Que sueñan que me pueden tumbar Es pa' los envidiosos Es pa' los hipócritas Pa' todos esos dos caras Que sueñan que me pueden tumbar Ah, pa' los hipócritas Ah, pa' los hipócritas David Yaculante Dejo O se unen o se caen Este nuevo gobierno, papi Nos dejamos O nos tiramos Ah, pa' los hipócritas Ah, pa' los hipócritas Gracias por ver el video.